No sé con mi plena que estoy cantando Porque no sé por ser la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres y por eso que no sepan Yo seguí a cantar y va la cosa con mi mamá Me gustan tus mujeres y por eso que no sepan Yo seguí a cantar y va la cosa con mi mamá Me gustan tus mujeres y por eso que no sepan Y me gustan tus mujeres y por eso que no sepan Yo seguí a cantar y va la cosa con mi mamá Me gustan tus mujeres y por eso que no sepan Yo seguí a cantar y va la cosa con mi mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!